El régimen orteguista desterró hacia el Vaticano a los sacerdotes Leonel Balmaceda y Denis Martínez, que fueron detenidos el 10 y el 11 de agosto de 2024. El destierro fue informado por defensores de derechos humanos y medios nicaragüenses en el exilio. Balmaceda y Martínez pertenecían a la diócesis de Estelí y Matagalpa respectivamente, ambas administradas por el obispo Rolando Álvarez, quien fue preso político hasta su destierro al Vaticano en enero de 2024. Leonel Balmaceda era párroco de la Iglesia Jesús de Caridad en el municipio de la Trinidad Estelí, mientras Denis Martínez servía como formador en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. El diario La Prensa y 100% Noticias informó a su vez que el sacerdote Dani García, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Matagalpa, fue liberado después que se reportó su aprehensión por parte de la policía el viernes pasado. Con los nuevos sacerdotes enviados al Vaticano ya suman 48 los desterrados por el régimen. El 8 de agosto de 2024 la dictadura desterró al Vaticano a siete de ocho sacerdotes que tenía detenidos en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. En enero de 2024 el gobierno acordó con la Santa Sede el envío al Vaticano de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses a los que tenían privados de libertad. Anteriormente, el 18 de octubre de 2023, el régimen también excarceló a doce sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede. Las relaciones de la dictadura sandinista y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, el hostigamiento de laicos católicos y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. Sigue nuestra cobertura en el sitio web confidencial.digital.